Respuestas que quiero tener Que muchos fingen saber Parece que solo pretenden Tener el poder Dime si ahora tú puedes ver Si el cielo es mentira Al infierno también Dicen que hay algo más Otra vida, otro lugar Yo no sé qué hay detrás Cuando llegas al final Y me da igual Porque todo lo doy De más allá Pienso disfrutar hoy Que cada uno piense lo que quiera Pero si es por mí Yo me dedicaría a vivir Que corre el tiempo Dicen que hay algo más Otra vida, otro lugar Yo no sé qué hay detrás Cuando llegas al final Y me da igual Porque todo lo doy De más allá Pienso disfrutar hoy Respuestas que quiero tener Que muchos fingen saber Parece que solo pretenden Tener el poder Tener el poder Tener el poder Tener el poder Tener el poder